En el portal de noticias del Sol de Caborca, estamos entusiasmados con la llegada de estas épocas, Navidad y fin de año, época de reflexión, de dar gracias, de unión familiar. Gracias por tu preferencia a nuestro sitio de internet, gracias por navegar y buscar nuestras publicaciones. El Sol sale para todos, y el que se esfuerza y persigue sus sueños, los consigue, persigue los tuyos. Les deseamos una bonita Navidad, y un año próspero en salud y trabajo. Con todo el cariño, El Sol de Caborca, nuestro portal www.elsoldecaborca.com.mx y en Facebook, El Sol de Caborca.